¡Suscríbete al canal! Me espero lo peor No sé por qué Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vale, vale, vale ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡No se ve nada! No se ve ni más Con la luz que llevamos ahorita Vale Ok, ok, ok Viene para acá Viene para acá Nice, nice, nice No se puede acercar por aquí al centro Así que Tenemos vía libre Entre comillas Con estos güeyes A ver Vale ¡Lui! Te los dejo al mando Llevo 31 güeyes De estos Nope A ver ¿Por aquí hay camino? No Es camino cerrado Vale Está cerrado por aquí Ah Por acá abajo Es otro camino cerrado Genial Ok Menos mal No puedo entrar por aquí No puedo entrar por acá Vale No puedo entrar por aquí No puedo entrar por ahí Ok No 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 me jodas No me jodas Bro Qué asco de bicho Venga, vámonos, danos prisa Hay que darnos prisa, hay que darnos prisa No tenemos para tiempo para tus mamás Quítate ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Muchos pigmen murieron ahí Y no pienso repetir La zona, ¿vale? Venga, venga, venga Esto es otro jugador de Gamecube Esto es otro juego de Gamecube Ya lo vi, ya lo vi por aquí Por acá atrás ya no hay nada que recoger Vale, vale, vale Ok, ok Tengo 10 sprites que puedo utilizar Mira, yo sé que muchos de ustedes van a decir Que cómo es posible que no vaya a reiniciar Para salvar a estos güeyes Pero la neta No lo vale, no lo vale No lo vale Todos sabemos que ese güey no se puede morir Ok, este es el Mario Sunshine Ah, sí, Super Mario Sunshine Vale Eh... Disco de héroes Vale 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 Ok, ¿dónde está? Falta un objeto Falta un objeto por ahí Falta un objeto Y no sé dónde está Ok, ¿y es esto? Ok, ok, ok Vale Debo estar al pendiente de dónde está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ok, ok, ok Pasen, 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 pasen ¿Cómo si no? What the fuck? No, 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 no No, 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 no Estamos corriendo por nuestras vidas justo aquí, eh Justo aquí estamos corriendo por nuestras vidas ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Un jamón? Este Eh... No sé Le vamos a poner jamón Estamos en una crisis De... Este es una... Alerta azul, alerta azul, alerta azul Ok, la salida está por acá Está por acá Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos No Trae tan pigments No Ni modo Ni modo, chavos No era mi intención Pero no pensaba reiniciar Porque ya habíamos llegado a media zona en el capítulo anterior Vale Odio absolutamente al weón Que creyó que era una buena idea Agregar al bicho ese Que aplasta todo ¿Vale? Odio a todo aquel que haya creído que Fue una buena idea Fue Odio al que lo haya creído, ¿vale? ¿Por qué? Ese bicho No deja de joder Nada ¿Vale? No deja de joder nada He tenido suerte En que esa wea Este por ahí Ok Ese wey no puede salir de ahí, ¿o sí? Sí, sí puede Sí que puede Sí que puede Ven, ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Venga, venga Pues de aquí vivo No saldrás Ahí está Los dos sapos menos ¿Vale? Pudor pigmen Ahí está Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Son 70 70 Por aquí no hay nada Ok, no hay nada No hay nada Por aquí De verdad La estoy sufriendo Muchísimo No creerán La cantidad de veces Que he tenido que reiniciar De hecho Llevo grabando Una hora Este video Y lo voy a tener Que cortar En muchísimas partes Porque la verdad Es que no se puede No se puede Para nada ¿Ustedes qué hacen? Dejen eso ahí Vengan para acá Mejor Vale Me falta uno Me falta uno Y no sé dónde está Ven acá Ok De verdad Este nivel Me ha estresado Yo venía con La idea de Me voy a relajar Tranquilamente No va a pasarme Nada No Definitivamente Nada de lo que Tenía planeado Está pasando Venga Vale Venga A ver Un démelos A todos Y a mí me da igual Vale Ahí está Ahí está Ahí está Lo siento señor Lo siento señor Pero agradezco Agradezco Su apoyo Para que los Pikmin Sean Uno de los Bichos Que más Sobreviva En este momento Pero de verdad Muérase Vale Ahí estamos Venga Venga No No quiero saber Nada de ti Tampoco Nada de ti Mucho menos De este lado Vale Se quemaron Se quemaron Esos pendejos Ok Tambor Tambor Pulverizador Vale Vale Da igual Me da igual Ya a este punto Ya me da igual 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 No Corran 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 Me da igual Ya me da igual Ya no me importa Ya no me importa Odio a cada uno De los bichos Que están en esta zona Y espero que sea Lo último Que tenga que ser Justo ahora Vale Por ahí hay más Cadáveres muertos ¿Sabes? Araña Araña Arañosa De verdad Me va a fastidiar Me va a fastidiar Con esto No Me estoy volviendo Loquito Vale La pinza El martillo Lo que sea Me da igual Vale ¿Dónde está la puta Araña? Ok Ok La pinza La pinza ¡Suscríbete! 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 ¡Lui! ¡Lui! ¡Vámonos de aquí! Ok. 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 Espero que aquí no pueda entrar, ¿vale? Ok, creo que iré a matar a la araña por mi cuenta Porque si no, no se va a poder ni madres Venga, venga, a ver No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa Ok, ok, ok Venga, 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 venga A ver Está distraído aquí con esto, está distraído aquí con esto No me importa, no me importa la araña, la araña, la araña Es lo que más vale Ok, ok, ok Ok, a ver Um... 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 Tuve una cara Está... ¿Dónde está el biche? El juego está aquí El juego está aquí El juego está ahí ¡Suscríbete! 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 No puedo, ya no puedo con esto Chicos, está Está muy horrible, la verdad, esto es Un fastidio, no Y aunque No lo crean De verdad Me está agobiando bastante No, no, no me van a creer Cuantas veces he tenido que reiniciar esta cosa Eh No es una cuestión De que yo diga, wow, es que El bicho es bastante complicado No, de verdad Es muy molesto Hay partes en las que de plano ya no me deja Hacer nada Hay otras en las que simplemente está ahí Para fastidiar ya a los Pikmin Ya no No se puede hacer mucho, de hecho Vean, de hecho Precisamente esa era la única forma En la que he visto como Entre comillas Puedo hacer algo Porque de verdad no se puede hacer Mucho Dios Y es que Tengo cierto tiempo para hacer todo Si no se empiezan a aglomerar Las cosas Y no, eh No, no, no No se puede hacer No se puede trabajar así No se puede trabajar así Tengo que sí o sí Hacer esto súper rápido Si no Este Se me junta Literalmente Se me junta el trabajo Estos güeyes se mueren Llega el El Jueputa este Que aplasta todo No deja pasar a nadie Y Y no se puede hacer mucho, eh No se puede hacer mucho Literalmente Tendría Muchísima suerte Que justo ahora No me saliera ese cabrón No se puede hacer mucho No se puede hacer mucho Ok Camuflaje de batalla Vale Este último No se ni que Era este Un Marcador Memorial Y la neta Creo que sí me alcanza con estos No, me va a hacer falta un Pikmin Me va a hacer falta un Pikmin Vale Y Obviamente El juego del Pikmin Disco De la sabiduría Se llama Valga La 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 referencia, eh Vale 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 Espera Ahí estamos Ahí está Válgame Válgame Dios A ver A ver A ver A ver Venga Es que No suben No suben No Pero suban 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 No puede ser Pero Pónganse ya Solo me faltan Dos De ustedes A ver A ver Si ustedes dos llegan Todo perfecto Acá De este lado De este lado Ya fue 5 a su madre No De verdad Chingo a su madre Porque ya llegó ese wey Y ahora no me los va a dejar de fastidiar ¿Lo ven? El mamahuevo este Ah Como mamapito No se puede hacer nada No se puede hacer nada El mamapito este Vengan 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 Mamá Verga Este No, no Nos va a dejar No los va a dejar No los va a dejar No ¿Qué tanto camino llevan? ¿Qué tanto camino llevan? ¿Qué tanto camino llevan? Ok 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 Ay No puede ser 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 ¿Vale? Weekend Flyer Paper Puta madre No, 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 no Ya Ok Ok Siguiente 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 Una hora de grabar El brazo todo tenso Solo hemos avanzado dos zonas No creo que pueda con este nivel No creo que pueda Quiero que sea el último piso Quiero que sea el último piso Ni siquiera traigo a todos Solo traigo 33 No puede ser Verde Ni siquiera son muchos Literalmente es una Es una porquería de pelea Esto es lo que vamos a hacer Ay, Dios No jodas Esto va a ser un matadero Tal cual A ver Venga No queda de otra A ver Eh ¿Dónde se quedaron los morados Para empezar? Es que no jodas De verdad Esto es Un asco de 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 bicho Sinceramente Este es el peor De todo el juego ¿A dónde vas? ¿Gilipollas? Si no hay nada Para allá Pendejo De verdad ¿Qué está haciendo Este güey? ¿Qué está haciendo No sé No sé ¿Qué está pasando? Pero yo lo odio No sé Pero va a media vida Pero por algo Algo de hacer ¿No? Venga ¿Estás No sé ¡Suscríbete! 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 ¿Ven esta cara? ¿Ven esta cara? Esta es la cara de sueños Completamente destruidos Por culpa de un bicho Horrible ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué huyes, mamá huevo? ¿Qué huyes? ¿Qué huyes, puto? ¿Qué huyes? Ven acá, hijo de tu chingada madre ¡Ven acá, wey! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vengan acá, ustedes No, el hijo de puta no se va a ir No se va a ir sin morir ¡No me voy a largar de aquí! Hijo de perra, ven acá, cabrón Que huyes Ya no te sientes tan especial con tu chingadera esa, ¿verdad? A ver ¡Ataquen, ataquen al hijo de mamá guapo este! Venga, 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 venga ¡Ataquenlo, atáquenlo! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡No, no, 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 no! ¡Ni creas que vas a huir! ¡Ni creas que vas a huir! ¡Vienes acá como... ¡Venid y me da la cara como hombre que eres! A ver ¡Eh, eh! ¡Te creas muy listillo, ¿no? A ver Es que de verdad Este güey, este huevón No me voy a ir de aquí Es que ni siquiera sé dónde está el resto del ejército Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!